Estoy en Manila, como siempre, o como casi siempre Es de noche, como cada día, se hace de noche Y voy a salir a dar una vuelta, haceros un poco de IRL A ver que me encuentro por aquí Una chica con la camiseta del Betis ahí delante No sé, ahora mismo me voy a tomar un McDonald's Si os estáis preguntando por qué pido para llevar cuando me lo voy a comer aquí Es porque si lo pides para comer aquí No te ponen pajita, pero ni siquiera te ponen esto Que te sirve para beberlo Es imposible de beber un café con hielos sin pajita ni estos Estoy en Cubao, los que no sabéis que es Cubao Es el lugar donde llegan a Manila muchos buses de todo el norte de Filipinas Desde el sur llegan a Labán Y los buses del norte llegan a Cubao No voy a ir a ningún sitio, pero os voy a enseñar esta parte de la ciudad Que de noche tiene muchos secretos Quiero una casa con piscina No por la piscina y no por la casa Sino para meter uno de estos en la piscina Es mi objetivo en la vida Estos restaurantes les abrieron hace no mucho En 2019 empezaron a abrirlos Ahora están en toda Filipinas Bueno, en toda la ciudad A Carly no la gustan A mí me parece que saben igual que en Japón Y esa es la razón por la que no le gustan a Carly Porque a Carly no le gusta la comida japonesa ¿Qué se le va a hacer? Nadie es perfecto El señor Itingo que baila Qué gracia tiene Es el mejor Es el mejor de la ciudad Bailando en las escaleras de Cubao Lo podéis encontrar casi todos los días por aquí La cantidad de gente que siempre tiene este Starbucks Es brutal Comparada con la cantidad de gente que tiene esta tienda de pollo Yo creo que es mejor vender café que vender pollo No matas a animales Y se te llena la tienda Es tarde, esto ya ha cerrado Pero aquí te puedes quedar a dormir No, a dormir no porque supongo que te echarán Pero han dejado el pasillo para que puedas pasar por aquí Y aún hay algún restaurante abierto que no sé para qué Porque no hay ni Dios Ahora os voy a llevar a un sitio que La verdad cuando llegué a Filipinas me flipó Tenía que pasar además por ahí mucho Porque vivía por ahí cerca Y es el cruce de Cubao Y me flipó porque en España Las prostitutas están en las esquinas En Filipinas están en los puentes Voy a ver si siguen ahí Era ahí arriba donde se ponían Acabo de subir y parece que ya no están Era 2019 cuando llegué Cuando estaban Una pena Todo lo bueno se acaba Yo ya sabéis que os digo Lo de pagar en Filipinas es una chorrada Porque abres Tinder y encuentras a 50 Pero, pero, pero Esto es Antropología Cultural Filipina Y de esto va el canal Imagínate Ser un chico de la provincia Que no ha salido nunca de la jungla De la provincia de Filipinas Y de repente Un día Pues decides emigrar Para buscarte un futuro mejor Bueno pues esta es la calle Esta es la calle con la que te vas a encontrar Primero Y está llena de Snatchers De gente que te quiere timar Y se les ve un montón Por aquí Por las mañanas O por el mediodía Gente que va a pillarles Gente que va a liársela Ahí adelante Un poco más adelante Están todas las paradas De autobús Que van al norte Y algunas que van al sur también Porque ya habéis visto Que pasa un bus a Bicol Que es el sur de Luzón Y aquí cerca está el hotel Donde hice cuarentena Cuando volví a Filipinas Allá por 2001 Esto que se anuncia así Como si fuera un Yo que sé Un banner de mujeres maltratadas Es una secta Un día tengo que infiltrarme En una secta filipina El día que me apetezca morir Ahora estoy pensando Que igual las prostitutas Las ponen más tarde ¿Quién sabe? Vale y ahora Acabo de poner El balance de blancos Correcto en la cámara Disculpen Disculpenme Todavía no lo controlo mucho Y de hecho Se puede hacer hasta balance de blancos Pero no he aprendido Hacerlo Estaba pensando Que igual A las prostitutas Ahí en el puente Ese las ponen luego Porque sí que es verdad Que cuando solía pasar por ahí Era un poco más tarde Pero bueno Esto se va a quedar ahí Vamos a hablar de otra cosa En Filipinas Hay una cafetería Al lado de otra cafetería Son las 11 de la noche Y están llenas las cafeterías Madre de Dios Qué buen país Lo mejor de estar por aquí Por la noche Es que no hay niños pidiendo Hay bastante niños pidiendo Por esta área Por alguna razón Y aquí es la panadería Con las tías más bordes De todo Filipinas Estas dos son Bordes como ellas solas Bordes Increíble Filipinas bordes Pues las hay No muchas Pero las hay Si quieres una Filipina borde Vente a Pan de Manila En Cubao Y ahí la encuentras Una Filipina borde Y ha aparecido Una Carly salvaje Hay una cucaracha en el taxi Cosas que pasan en Manila De vez en cuando Hay una moda aquí ahora De ponerse pollos en la cabeza Y este hombre es el que vende los pollos Vamos a ver si nos ponemos un pollo No sabemos a qué está esperando toda esta gente aquí Están esperando para comer en ese restaurante coreano Que las chicas van vestidas de coreanas Y no sé Debe de ser importante Sábado por la noche Ya sabéis Aquí un sitio para jugar al billar Decorado con fotos de mujeres desnudas El cuerpo de la mujer Como vende Es increíble La primera vez que venimos a este Porque normalmente hay una cola en la puerta De 10 pares de cojones Y hoy por alguna razón no la había Así que hay que aprovechar Eso sí Había que esperar Si quieres el al límite del buffet El buffet vale como unos 10-12 euros Si te pones pifio Es uno de mis restaurantes favoritos De hecho mañana vamos a venir aquí Ruth Borbon en Tomás Borato Tienes que venir Que hay aquí gente aparcándote el coche Hoy es sábado Así que hoy no se puede entrar No vengáis los sábados Porque está lleno de gente No cabe ni un alma Esta es la zona más alternativa de Manila Un montón de gente siempre los sábados por la noche La verdad es que está triunfándolo bastante Aquí delante hay una discoteca Está como a... Está muy cerca O sea, 200 pesos en taxi De cualquier parte de la ciudad Hay una cosa que contar de Tomás Morato Y es que es el sitio donde están todas las televisiones filipinas Es algo así como el sitio donde decidieron ponerse las televisiones filipinas Por eso desde donde estés Da igual donde estés en la calle Vas a ver siempre esta antena Que está aquí De hecho esa antena se ve desde nuestra casa Es enorme Se ve desde muchos puntos de la ciudad Y esta zona está creciendo la hostia De hecho mirad Aquí hay unos condos que son casi nuevos Hay condos nuevos por todos lados Y es un buen sitio para invertir Si te quieres venir a Filipinas a comprar algo Porque yo creo que la zona va a seguir creciendo Y va a seguir mejorando Porque entre otras cosas Hay aceras Otra discoteca Esta calle está llena de discotecas En 100 metros hay como 5 Es un sitio que no lo ponen en muchos En las guías de turismo Pero si te quieres subir de población Y venir a un sitio donde haya menos extranjeros Más filipinos por metro cuadrado Sobre todo en tema fiesta Pues este es tu sitio Tomás Morato Y aquí hay un café aquí arriba En el que la gente Siempre da igual el día que vengas Por la noche Están jugando a las Magic Hay un montón de frequis jugando a Magic Igual hoy no Porque hoy es la Comic Con de Manila Y estarán todos disfrazados de Sailor Moon Pero normalmente En un día normal Están ahí No, voy a llamarlo Picasso Le hemos llamado Picasso al pollo Que nos hemos comprado Que en realidad es un pato Pero hemos dejado establecido Que es un pollo Porque lo he llamado pollo Siempre que lo he visto Muchas chicas O sea, bueno Chicas y chicos De todo Manila Lo llevan en el pelo No lo sé de dónde vendrá esa moda Pero se ha puesto de moda Es un sitio que nos gusta mucho Es mi café favorito De Filipinas Y está abierto Creo que 24 horas Y tiene muchas cosas muy divertidas Está muy chulo Traje a mis padres aquí Vienes y te sientas Y tienes pistas De la ciudad Y es barato Técnicamente Para lo que ofrece No tiene precios populares Pero tampoco te cobra 250 pesos por un café Un café Pero también tienen comida Podéis venir aquí a Merendar Y esto ha sido todo Habéis visto Salí solo de casa Y he vuelto con Carly Es lo que tiene La vida tiene Alguien ha echado toda la pota aquí Madre de Dios Sed buenos Oh sí Sí, ahí no Hay sobites Se han puerto artistas En mi barrio Os quiero decir que seáis buenos Si sois malos Lo grabéis en vídeo Os quiero Gracias a todos los patreons Hazte patreons Si quieres apoyar la divulgación filipina en español O hablar conmigo en privado Os quiero Sed buenos Si sois malos Grabadlo en vídeo Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Si Wait, wait, wait I wanna know what that means Hasta la vista Hasta la Have a good life Have a good week Ed? Is that what you meant? Have a good week See you next week